El enriquecimiento de conocimiento, el intercambio de saberes y la ejecución real de proyectos que van relacionados con el manejo de la biodiversidad, con el enriquecimiento de nuestros ecosistemas, con el mejoramiento que tiene una dimensión importante del proyecto que es el fortalecimiento del poder popular, llamémoslo con otros nombres si quiere.